VIEJO GAUCHO Tu sabor a Martín Fierro, en mi memoria para siempre quedarán Hombre de honor, solidario y buen vecino, cultivaste el regocijo y la amistad Toda una escuela a la hora de escucharte, cuánto te extraña la vieja en el hogar VIEJO GAUCHO VIEJO Porque nunca te fuiste Porque siempre dijiste, las glorias nunca mueren, hoy te quiero cantar VIEJO GAUCHO VIEJO GAUCHO VIEJO GAUCHO En mi pecho llevo tu garra y tu coraje, soy sangre de tu sangre, te guardo en mi corazón Hombre de honor, solidario y buen vecino, cultivaste el regocijo y la amistad Toda una escuela a la hora de escucharte, cuánto te extraña la vieja en el hogar VIEJO GAUCHO VIEJO GAUCHO VIEJO Porque nunca te fuiste Porque siempre dijiste, las glorias nunca mueren, hoy te quiero cantar VIEJO GAUCHO VIEJO GAUCHO VIEJO GAUCHO En mi pecho llevo tu garra y tu coraje, soy sangre de tu sangre, te guardo en mi corazón